Bien, hablamos ahora de la tragedia del parque porque los abuelos de las dos chiquitas fallecidas de 12 y 14 años piden que el parque se cierre definitivamente. La tragedia del parque La tragedia del parque me cayó mal. Su esposo dijo que ese aparato puede seguir funcionando y yo digo que no, que no, porque ese lugar no es un juego para unas criaturas. Que mi nieta es honesta. Inocente yo subí en ese lugar sin saber el peligro. Y yo le pido a las autoridades de Rosario que lo saque. Que no haya más Mere y más Florencia. Esa vuelta al mundo no puede permitir que suban menores en ese lugar. Así mismo, aunque suban mayores, tendría que tener una cama elástica abajo, por lo menos, para que si una persona cae, por lo menos, si se cayó, se golpeó en los hierros, pero se cae sobre el elástico. Yo vi ahí cerca la cancha de Newell, por ahí un poco más acá, vi que hay un lugar que estaba haciendo algo similar y tiene cama elástica abajo. Eso es lo que tenían que tener y no poner ahí para que las criaturas se maten a esa altura. Es verdaderamente, nos duele mucho lo que sucedió, lo que pasó, nosotros somos los abuelos, pero este hombre habló fuera de... La verdad que no, no. ¿Cómo va a decir que eso siga insistiendo, que a él le parece bien que siga insistiendo esas cosas? Para mí no tiene que insistir en esa forma, menos todavía. Se debía cerrar. Claro, porque se tendría que cerrar ese lugar, se tendría que cerrar ese lugar, no tendría que estar más esas cosas, porque no queremos que haya otras niñas más, como Meli y como Florencia. Son nuestras nietas, y este hombre habló mal en este sentido, no puede ser que eso se siga insistiendo. Entonces quiere decir que a él no le importa que estas niñas murieron. No, nosotros hemos perdido dos nietas, hemos perdido. Y una incapacitada está, con una operación, con todo fiero en las piernas. Jacqueline. Jacqueline, y su padre está con infarto y con una presión alta internada en el hospital. Recién vengo del hospital, yo, él estaba, él se le había subido la diabetes a 410. Y si él ve estas cosas, Dios mío, le agarra un infarto. Porque cómo va a decir esta persona esas cosas así. Eso hay que pedir que se saque, por favor. Que se saque. Hoy asumé que me era mi nieta. Bueno, estaba por cumplir 15 años, Meli, que es, que es ella, Flor, 13 años. Eran hermosas criaturas. Unas hermosas nietas. Ella pasaba por la escuela siempre y pasaba por casa. Imagínense, cómo puedo recuperar a esas nietas. Ni así sacándose parque. Ni con toda la plata del mundo. Yo le decía a mi hijo, ni con toda la plata del mundo, que te pueda dar nada, hijo. No, no, no voy a recuperar a mi nieta. Son una persona humilde, trabajadora. Pero hay un dolor tan grande en mi vida. Yo le decía a mi hijo. No. 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 No.